hola cómo están espero que estén bien ahora les enseñaré a hacer una hortensia de foamy con material reciclado muy fácil y sencillo para un buen detalle este día de las madres lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro frasco de gerber o de mayonesa cuando este esté seco vamos a cortar una tira de foamy en color verde y lo vamos a pegar con silicón alrededor de nuestro frasco cortamos el excedente con una tijera ahora vamos a forrar nuestra tapa le ponemos silicón encima y le pegamos un cuadrado de foamy en color verde y lo recortamos hasta tener su forma cortamos una tira de foamy de un centímetro en color verde y la pegamos alrededor de la tapa para que quede forrada entonces tendremos nuestro frasco forrado ahora ocuparemos una bolita de unicel del número 3 la cual cortaremos por la mitad con un cúter con cuidado ahora ponemos a calentar nuestra plancha de ropa cortamos un cuadro de foamy en color verde lo calentamos en nuestra plancha y lo ponemos sobre nuestra bolita para poder forrarla estiramos si se te rompe el foamy no importa lo podemos seguir estirando mientras esté caliente ahora cortamos el exceso de foamy hasta que nos quede pareja nuestra bolita después le vamos a echar silicón a nuestra bola y lo pegamos cuando tengamos nuestra bolita de unicel forrada le vamos a echar silicón caliente y la pegaremos en la tapa de nuestro frasco ahora vamos a hacer las hojas voy a sacar mi molde de termoforma voy a calentar un pedazo de foamy en color verde cuando este esté caliente lo voy a poner en mis moldes voy a hacer presión para que la hoja quede marcada yo hice tres diferentes hojas con mis moldes ya acabé de marcar mis hojas ahora las voy a recortar por el contorno con una tijera de zig zag para que quede un mejor acabado yo hice mis hojas en dos tonos verde claro y verde fuerte ahora voy a hacer mi flor saco mi molde de flor mini pongo un pedazo de foamy en este caso de color naranja y lo voy a presionar en mis moldes y así me queda mi flor ahora la voy a recortar por todo el contorno una vez que la tenga recortada le voy a colocar una shakira en el centro pegada con silicón caliente de estas florecitas voy a hacer entre 8 y 10 para hacer mi hortensia voy a empezar a pegar mis hojas con silicón caliente encima de la bolita voy a pegar mis florecitas encima de las hojas con silicón caliente y sí y y así es como queda terminado nuestro frasco en forma de plantita yo hice dos uno naranja y uno de color rosa le podemos introducir chocolates y queda como un lindo detalle para regalar este día de la madre o a nuestras amigas si te gustó esta manualidad no olvides darme like y suscribirte hasta pronto